Nunca creas que una negociación es una batalla, nunca creas que una negociación es donde la contraparte es tu enemigo. Y déjame que te muestre que nosotros tenemos que tratar de trabajar duro, ¿no es cierto? Tratar de tener paciencia y comprender la situación para negociar mejor, pero nunca pensar que estamos en un campo de batalla. El campo de batalla es donde uno va a ganar y el otro va a perder. No es así, la negociación no significa eso. Y si no solucionamos este concepto, al entrar a la negociación estamos atacando, estamos poniendo en prueba, estamos utilizando distintos mecanismos para ver qué está pasando. Déjame que te cuente un ejemplo, una historia de que cuando vas a bailar, cuando salís a bailar, ¿qué es lo que haces? Das un paso para adelante y dos pasos para atrás, ¿no? Y cuando vas a bailar, nunca estás moviéndote siempre hacia adelante, ¿no? Hay una coordinación con tu pareja. Lo mismo sucede en la negociación. En la negociación tenemos que trabajar, tenemos que movernos alrededor del cuarto, movernos, trabajar con la pareja, con la contraparte, para que ambos nos podamos entender. Siempre parece difícil, ¿no?, que yo me tenga que enfrentar con esta persona y tenga que estar entendiendo y comprendiendo lo que ella quiere o lo que él quiere, cuando en realidad yo voy a buscar lo que yo quiero. Pero justamente ahí, el secreto está en entender que si yo comprendo más rápido lo que el otro quiere, yo voy a poder negociar mejor y voy a poder ofrecerle un puente hacia lo que él quiere, siempre y cuando yo obtenga lo que yo quiero. Y vamos a trabajar de esa forma. Es la mejor forma de trabajar. Siempre en toda negociación tenés que prepararte. Acá está esta hoja de preparación, la puedes ver acá abajo, donde te ayuda a que la preparación que estás haciendo te hace ver que la contraparte no es el enemigo, que no va a ser un campo de batalla. Pero siempre en toda negociación, conceptos importantísimos como trabajar duro, es justamente la preparación, buscar, en mi libro Nunca temas negociar tenés más de 110 preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que buscar? ¿Cómo voy a pedir? ¿Cómo voy a hacer mi propuesta? ¿Hago la propuesta? ¿Hago el paso primero? Todas esas preguntas las vas a conseguir acá y tenés que hacértelas, porque hay veces que una negociación podés obtener un gran acuerdo o no obtener ningún acuerdo, por el hecho de haber cuestionado esas cosas antes de ir a la mesa, haber trabajado dudo, haber tenido paciencia, porque escuchar al otro cuando tu ansiedad quiere decir lo que vos necesitas y querés inmediatamente saber si te lo van a dar o no, es difícil. Porque estamos ahí, tenemos ansiedad, tenemos ese problema de que si voy a lograrlo o no. Y algo que te va a ayudar a que veas que esto no es una batalla es entender esta parte, entender que es un proceso. Toda negociación es un proceso y la persona que se olvida del proceso se focaliza en los resultados. Los resultados lo único que hacen es generarte más ansiedad, generarte más emociones, generarte la incomodidad de que lo voy o no lo voy a lograr. En cambio, el proceso, la focalización en el proceso te ayuda a ver, te ayuda a escuchar, te ayuda a que ambos, ambos puedan anticipar, puedan ver cuáles son los movimientos de ambos. Vos fíjate, si yo estoy trabajando acá en comprender, planear y cerrar, son las tres etapas de una negociación. En la mesa, ¿no es cierto? La preparación es anterior. Porque una preparación me puede servir, obviamente, para varias negociaciones. Y eso me sirve. Y a medida que tenga una y otra negociación, mi preparación va mejorando. Voy mejorando como negociador en este tema a medida que tenga varias negociaciones. Lo clave de acá es que en la mesa yo quiero comprender al otro. Por más que tenga rumores, por más que crea, todas esas creencias, yo tengo que verificarlo en la mesa. No te olvides nunca de verificar. Es mucho más fuerte que yo te haga decir lo que vos querés, lo que vos necesitas, a que yo lo adivine. Porque si vos me lo decís, vos me lo explicás, en ese momento, en ese momento vos estás apegado a eso. Así que si yo ya sé y yo te doy eso, vos vas a dar lo que yo te pido. Me vas a dar, me vas a dar. Entonces, comprender es clave. Yo siempre trato de comprender al principio. Planear es segundo. Planear la propuesta. Las propuestas son las opciones. Pedir. Practicar. Siempre pedir. Pedir es clave. Siempre tenemos que estar practicando. Practicar cómo vas a pedir. En qué momento vas a pedir. Practicar pedir cosas que vos sabés que te van a decir que no. Pero fíjate de forma tal de que puedas obtener ese por qué no. No, no lo olvidemos. Esto no es una batalla. Esto es conocer a la contraparte. Esto es entender empáticamente a esa otra persona. ¿Para qué? Para que podamos trabajar unidos. Para que no es vos versus yo, sino que yo y vos. Vos y yo. Trabajemos juntos en eso. Tratemos de entender, tratemos de buscar cómo podemos lograr una mejor reacción para ambas partes. Y te voy a dar tres palabras que son claves que quiero que las pienses en toda negociación. Con tres P. Una ya la dije, que es la preparación. La preparación es clave y te insisto. La hoja acá abajo tiene diez preguntas. Estas diez preguntas son las diez preguntas más importantes que vas a tener y que necesitas conocer. Porque te estás conociendo a vos y estás empezando a adivinar qué es lo que puede querer tu contraparte. ¿Cuál puede ser el problema de tu contraparte? Uno de los elementos claves es siempre entender que la necesidad y el problema de mi contraparte, estos dos puntos, me dan un dolor. Ese dolor es justamente lo que mi contraparte está viviendo. Entonces, al comprender esto puede llevarme más tiempo. Y si no me lleva tiempo, por lo menos verifica cada cosa que vos ya sabes. Verifica acá porque eso va a ayudar a la propuesta. Cuando una persona te da una idea de lo que quiere, entonces tu propuesta va en armonía con lo que dijo. Y eso es lo que genera que esa propuesta sea una propuesta que trabaja bien. Y donde cuando vos pedís, se ponen mucho más contentos de dártelo. Mucho más contentos. ¿Por qué? Porque tiene lógica. Tiene lógica. Acaban de comentarte algo y ahora unen la lógica de ellos con lo que ellos están pensando y lo que están buscando. Entonces, siempre busca eso. Yo quiero que, después de darte estas tres ideas, quiero que vayamos a ver un video. Un video que justamente trabaja sobre la propuesta. ¿Cómo hacemos este tema de las propuestas? Porque la mejor forma de yo darme cuenta que no estoy en una batalla es darme cuenta de poner opciones de mutuo beneficio. Opciones que ambos nos estamos beneficiando. Y por ahí decimos, no, no, eso no es imposible. No, sí es posible. Es posible con la preparación. Es posible con la práctica. ¿Qué te decía recién? Al pedir, ¿qué hacemos? Practicamos. Practicamos. Buscamos practicar. Siempre, cuando estoy tratando de ver los resultados de la contraparte, trato de ver, trato de practicar cuáles son los resultados que yo le voy a mostrar, va a obtener, si logra y obtiene mis servicios y que me compare con mi competencia. En el libro, nunca temas negociar. Yo te recomiendo que lo busques. Está en Amazon. Que lo busques en Amazon. Porque es una guía que hace años y años y años que utilizamos para que el proceso nos guíe, para que el proceso nos enseñe a que estemos mucho más cerca de mi contraparte. Y hay veces que mi contraparte me puede enseñar a mí cosas que yo voy a utilizar para la próxima negociación en forma efectiva. Nunca veas que una negociación se termina ahí. Por lo general, negociamos con una persona y vamos a volver a negociar un par de veces más. Y lo interesante de esto es que al negociar con vos aprendo. Y entonces puedo ir a negociar con otra persona y aprender con otra persona. Entonces, la preparación, la práctica y el tercer tema es el problema. ¿Cómo estás viendo el problema? Tienes que ver el problema como algo que es mutuo. Los dos tenemos que resolver ese problema. El problema, no hablamos de que el problema es algo, el problema es tuyo. Vos tenés que resolver ese problema. Yo tengo mis problemas. Hay gente que tiene esa mentalidad corta, que lo que hacen es, no, no, ese es tu problema, no es mi problema. ¿Vos solucionas tu problema y yo? No. Al contrario. Tenemos que ambos trabajar en solucionar conjuntamente el problema. Vos y yo en contra del problema. Tenemos que ver el problema ahí y trabajar hacia la solución de ese problema. Por eso, quiero que veamos un video donde explico cómo hacemos la propuesta en este tema. En el tema de la empática historia persuasiva. Un proceso que ayuda a cualquier persona a negociar mejor. A ver, a no enredarse en los distintos pasos. Y a seguir, seguir, buscar la necesidad de la contraparte, entender el problema. Entendiendo estas dos partes, sabés qué le duele, qué dolor. En base al dolor que tiene tu contraparte, le podés hacer una propuesta. ¿Cómo hacer la propuesta? La pensás, decís y pedís lo que necesitas para llevar adelante esa propuesta. Y en el cierre de la negociación, siempre en el cierre, mostrar los resultados futuros que va a tener. A ver si acepta esta propuesta, si trabaja, si acepta darte lo que le estás pidiendo. Porque el no arreglo, este no arreglo que ves ahí, este no arreglo va a ser mucho más costoso. Y el no arreglo significa que a lo mejor no te van a ir a hablar con alguien. Que sea tu competencia. Y voy a escribir su victoria. Tu victoria voy a escribir. Te voy a comentar a vos lo bueno que estás logrando, lo que estamos logrando juntos. Dos, ¿por qué es tan bueno que cierres el acuerdo conmigo? Estos puntos son importantísimos para darnos cuenta, primero de todo, que la negociación no es una batalla. No es una guerra. Segundo, tengo que resolver un problema. Estamos buscando. Y para resolver este problema, yo tengo que saber que yo tengo que dar para recibir. Y hay veces que tengo que hacer las cosas lo contrario a lo que mi instinto me dice. Para ver si yo puedo, estamos encaminados en esto. Por eso, cuando estés en la propuesta, yo quiero que escuches bien la propuesta, porque eso te conecta. Vamos ya mismo a ver un video sobre la propuesta. ¿Cómo hacemos esta propuesta? Esto es genial. Esto es una de las cosas más importantes. Y acuérdate, Nunca temas negociar está en Amazon. Búscalo. Adquirí tu copia de Nunca temas negociar, porque tenés más de mil videos acá en YouTube. Más de mil videos que te van a ayudar a comprender cada uno de estos puntos. Y está basado en el método Harvard, el método Wharton, acá en los Estados Unidos. Vamos ya mismo a ver Nunca temas negociar. Les empática, historias persuasivas. Este punto de la propuesta.